La cuestión es, bueno, es ciertamente técnica desde el punto de vista legal. A partir de la ley de costas de 1988, en la que se establece una servidumbre de 100 metros, se establecen una serie de supuestos en los que esa servidumbre de 100 metros no debe existir y se reduce a 20. Entonces, en el caso de los cuarteles de Loyola, la propia Dirección General de Costas, lo que había venido aplicando era esa excepción en base a que eran instalaciones afectas a la Defensa Nacional. Claro, ¿qué pasa? Que el año pasado el Departamento o el Ministerio de Defensa desafecta los cuarteles. Ya no están afectados a la Defensa Nacional y entonces desaparece la causa por la cual la servidumbre, en lugar de ser 100, es de 20 metros. Y lo que hace Costas es, en abril, iniciar un nuevo expediente en el que da audiencia al Ayuntamiento, al propio Ministerio de Defensa y a la Agencia URA, para establecer cuál tiene que ser esa franja de servidumbre. Y claramente, porque la propia ley de Costas establece que todos aquellos ámbitos que fueran urbanos con anterioridad a su aprobación, que es 1988, pues quedarán con una franja de servidumbre de 20 metros, no de 100. Y es el caso. Es decir, en el caso de los cuarteles de Loyola, por lo menos, desde 1962, son ámbito urbano. Y eso es algo que nosotros lo tenemos muy claro en toda la documentación del Ayuntamiento, que la Agencia URA tiene muy claro también y que el Ministerio de Defensa tiene muy claro. Y en ese sentido han ido las alegaciones de las tres instituciones. Y yo considero, bueno, el plazo para la presentación de alegaciones termina un día de estos. Estamos ya a final de plazo. Y a partir de esa presentación, pues nosotros consideramos que la respuesta normal y lógica va a ser, efectivamente, establecer esa franja de 20 metros de servidumbre, pero esta vez en base a que es un ámbito urbano, no que es un cuartel, por decirlo de alguna manera. Sin más. El contrato de compraventa firmado con el Ministerio de Defensa, que fue, creo recordar de memoria, tal que un 18 de diciembre, por ahí, o 28, daba un plazo de seis meses para las escrituras. ¿Qué ocurre con eso? Si no se firma, ¿hay permiso? No se firme nada porque el propio convenio en el que se establecía el acuerdo para la adquisición de los terrenos de los cuarteles preveía la posibilidad de que hubiera tramitación administrativa que no se hubiera completado en el plazo de los seis meses y entonces contemplaba la posibilidad de prórroga de dos meses más para completar la tramitación administrativa. Y este es el caso. Entonces, esto está acordado, además, ya con el Ministerio de Defensa. El Ayuntamiento ha solicitado esa prórroga que se contemplaba para este supuesto y, efectivamente, tendremos dos meses más hasta que se cumplimente este trámite para poder firmar las escrituras. Porque, bueno, ya lo dije ayer, yo creo que es lógico. O sea, el Ayuntamiento necesita tener la seguridad de que, finalmente, la franja de servidumbre de dos cuarteles de Loyola es de 20 metros y no de 100, porque toda la operación está calculada considerando que la franja es de 20 y de edificabilidad, todo está calculado en base a eso. Entonces, no tiene ninguna lógica que el Ayuntamiento proceda a la adquisición de un bien cuya valoración se ha hecho considerando que la franja de servidumbre de costas es de 20 metros. Porque el valor sería muy distinto, estaría mal hecha la valoración.